Música Me gusta trabajar en la universidad porque me deja desempeñarme en mi arte, mi profesión y ayudar a la comunidad educativa. Yo soy funcionaria en el departamento de tecnología, llevo aquí 6 años y que me ha dado la universidad pues me ha permitido tener grandes habilidades, me ha permitido conocer a gente maravillosa, es un buen ambiente laboral y siento que he crecido en experiencia y profesionalmente en esta universidad. Me parece que he adquirido mucha experiencia en cuanto a lo laboral y mis compañeros también han sido muy excelentes conmigo como colegas y la universidad me ha enseñado, me ha dejado muchísimas cosas muy buenas, por eso la universidad para mí es algo muy lindo y la quiero mucho. Música Llevo ya 7 años trabajando con la universidad, me encanta trabajar acá porque la universidad es una institución muy buena, muy elegante para camellar acá y por eso estoy amañado aquí. Ojalá pues en este intercurso del tiempo pues quisiera durar mucho tiempo más trabajando para la universidad. El corazón trabaja aquí para la universidad. A mí me encanta estar trabajando en esta universidad porque yo soy hijo de la universidad pública, yo le debo a una universidad como esta mi devenir profesional y personal, entonces me gusta mucho estar precisamente en la universidad pedagógica que además es la universidad, creo yo más comprometida con el porvenir y el bienestar intelectual de las personas más necesitadas en una ciudad como Bogotá, en un país como Colombia. Yo soy feliz trabajando en esta universidad porque es mi segundo hogar, es mi segunda casa, quiero mucho a las personas del equipo de la biblioteca porque todos son muy especiales y nos colaboramos mucho, el trabajo en equipo es súper y bueno, estamos muy bien. Pues a mí me encanta trabajar en la universidad pedagógica porque es un lugar que transforma la existencia de las personas. Yo doy cuenta de eso, si no fuera por la universidad otro sería mi destino, entonces soy muy feliz de contribuir desde mis conocimientos y mis capacidades a la transformación de la sociedad a través de la universidad. Llevo vinculado a la universidad pedagógica hace 12 años. La experiencia es maravillosa porque poder interactuar con profesores y alumnos todos los días nos trae nuevas experiencias, conocimientos y estar actualizado en la parte académica. Primero de todo es mi alma mater, acá me gradué, me ha dado mucho a través de la carrera y seguir aportando y aprendiendo de profesores, del ambiente, de otros funcionarios, de los mismos estudiantes, pues es algo que me llena muchísimo. Me encanta trabajar acá precisamente por eso. Adoro trabajar aquí en la universidad porque es mi segundo hogar, soy egresado de la universidad y realmente pues este es un lugar muy feliz, muy especial para mí. Bienvenidos a la universidad. ¡Feliz año! ¿Cómo estás? Bien, sí señor, mucho más. Bien, gracias. Me gusta trabajar en la universidad pedagógica nacional porque me gusta apoyar las iniciativas de nuestros estudiantes, ayudarlos a lograr sus objetivos y cumplir sus sueños. Buen día, me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque me parece pues bien el ambiente, me ha permitido crecer a nivel personal y familiar y muy, muy bacán, muy chévere. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica por el excelente ambiente laboral, por poder compartir con los estudiantes sus culturas, es chévere. Me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque este es un espacio de aprendizaje. Todos los días uno tiene la oportunidad de aprender cosas, de los compañeros, de los estudiantes, de este entorno mismo que respira conocimiento. Además tiene una ventaja, ningún semestre es igual que el otro. Todas las veces tengo la posibilidad de reinventarme, de ser creativa y sobre todo de aportar al país. Me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque es mi casa, porque me permite ser la voz de aquellos que nunca han sido escuchados o que es como muy difícil que los escuchen. Me encanta trabajar en la universidad porque todos los días me llevo un aprendizaje y mi filosofía es que el día que yo me vaya sin haber aprendido algo es un día perdido. Entonces aquí aprovechamos todo el tiempo. Y por eso es que me encanta trabajar en mi universidad. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque es una institución maravillosa donde estamos rodeados de un ambiente académico en el cual día a día es para ser más personas y más humanos. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque es una muy buena forma de defender el derecho a la educación pública. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica nacional y específicamente en la parte financiera porque realicé estudios de contabilidad. Y siempre me ha gustado apoyar la labor académica y la parte de la formación de docentes que es la misión principal de la universidad pedagógica nacional. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica nacional porque es la educadora de educadores. La casa de los maestros, la cuna de los maestros y que informa y educa a nuestros niños y estudiantes. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica porque me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Me ha permitido conocer gente, buscar otras alternativas y mejorar para un buen futuro y mejoramiento de la universidad y tanto del sistema de gestión. A mí me gusta trabajar en la universidad porque me ha permitido desarrollarme profesionalmente. También me ha dado oportunidades para el estudio de mis hijos y pues me permite realizar diversas actividades. A mí me encanta trabajar en la universidad pedagógica por el excelente ambiente laboral que hay y porque es una de las mejores universidades públicas del país, pedagógica. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica nacional por el ambiente laboral y porque tenemos procesos de innovación constantes. A mí me gusta trabajar en la universidad pedagógica nacional por el ambiente laboral. A mí me gusta trabajar en la universidad porque tenemos oportunidades de progresar. Acá tenemos muy buen ambiente laboral, da gusto levantarse y ir a trabajar acá. Pues la universidad, digamos que aporta, pues como les digo, un gran ambiente a los funcionarios y bueno, pues básicamente eso. Me gusta trabajar en la pedagógica. Trabajar, pues es como trabajar, no, es comprometida con mis labores y porque pues me da las condiciones adecuadas para tener una calidad de trabajo. Pues me gusta tanto que he vuelto tres veces a esta universidad. He tenido varios procesos en investigación, he estado en asesorías y he estado en este cargo de la vista rector en donde realmente no nos aburre porque aquí hay emoción para todo. Hay todo tipo de cosas que podemos sorprendernos, que podemos proponer para el Estado, que podemos proponer para la sociedad y para crecimiento personal. Por eso me gusta. Siempre me ha gustado el tema de la educación y toda mi vida pública la he tenido en entidades de educación. Y me gusta mucho. Yo sé que es el EG para que la sociedad salga adelante, más nuestro pueblo. Me gusta trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí tenemos muchas oportunidades para crecer, para vincularnos académicamente también a la universidad. Tenemos oportunidad de crecer profesionalmente y de conocer un grupo de trabajo muy lindo. Es bonito. Me gusta trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional porque me ha formado como persona, como profesional y como madre. Las personas que me conocen saben que comencé aquí desde la edad de 23 años. He crecido profesionalmente. Le doy gracias a la universidad y a todos los jefes que he tenido hasta el momento porque de cada uno he aprendido. Le agradezco a mis compañeros porque ellos también he aprendido y he podido apoyar en lo que yo tengo el conocimiento. Y amo mi universidad. Amo lo que hago y amo a esta entidad tan importante que es para Colombia. Para mí, trabajar en la Universidad Pedagógica Nacional ha sido una experiencia muy gratificante, ya que durante estos 27 años que he elaborado en ella, he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes dependencias, en todo lo relacionado con la parte de informática. ¿Qué es lo que ha hecho para la Universidad Pedagógica Nacional? Después de 22 años de trabajar como contratista en la Universidad Pedagógica, la universidad se convirtió en mi familia, ya que paso más tiempo en las instalaciones de la U que en mi propia casa. La universidad como tal para mí significa lucha, apoyo, alegría, tristezas, pero sobre todo mucho orgullo de pertenecer a esta institución. Trabajar para la Universidad Pedagógica es trabajar para una causa, contribuir con la educación de muchas, muchísimas personas que en el futuro serán educadores. Y eso implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha conciencia de que cada una de las actividades que se desarrollan son con esa finalidad y por lo tanto buscar dar lo mejor de uno mismo, colaborar al máximo con la formación de esa persona para que mañana contribuya en el progreso del país. Especialmente para mí ha significado crecer como persona profesionalmente y me ha dado la oportunidad de poder realizar mis proyectos de vida. Para mí trabajar en la universidad es una maravilla porque nos ha permitido crecer laboral y profesionalmente y a la vez nos ha permitido ayudar en la formación de los estudiantes como profesores para este país que de verdad lo necesitamos. Y pues damos las gracias por estos 24 años de servicio que si trabajamos con el corazón podemos hacer de una Colombia mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.